Muy buenas a todos amigos, nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal de Vladanky Y bueno, esto de hoy nos encontramos, vamos a hablar sobre dos cositas nuevas que llegaron Uno es el helicóptero, un nuevo vehículo Y otro es un nuevo evento de guerra que va a llegar en un mes Aproximadamente, sí, en un mes Va a llegar para junio, no sabemos qué fecha aún, pero va a llegar para junio Ya estamos en mayo, así que falta un mes para que tengamos un nuevo evento de guerra Pero antes que nada, agradecer a los miembros del canal Y al nuevo miembro del canal, la verdad, muy agradecido amigos Y si querés hacerte miembros del canal, a mí me estuvieras ayudando un montón Pero bueno amigos, como les decía, tenemos un nuevo vehículo y un nuevo evento de guerra Así que vamos a pasar a hablar de las dos cosas en un solo videíto para no hacer dos videos distintos No, pero bueno, ustedes saben que los vehículos llegaron y tal y todo eso Y bueno, ustedes saben que esta mierda es pay to win Pay to win a más no poder Me atrevo a decir que esta juegada es más pay to win que los armamentos Los armamentos no llegaron tan a peso Hubieron paquetes y un montón de cosas, pero no llegaron a ser tan tan fuertes Obviamente que hace mucha diferencia un buen armamento contra alguien que no tiene buen armamento Pero no llega a ser algo tan caro Si de todas maneras vos querés comprarlo Por ejemplo yo, algo que estoy empezando a hacer desde esa semana Me compro todos los pases de plata, el de oro no, se me hace muy caro El de plata que son 3 dólares me los compro y al menos cada cierto tiempo voy a estar pues Estar pudiendo crear una pieza, un anuamiento por 3 dólares La verdad no es mucho, sería un total de 12 dólares al mes La verdad es algo que me puedo llegar a permitir Pero en cambio, algo que no me puedo permitir son los vehículos y el taller Eso es algo extremadamente caro Que bueno, como les digo, ha llegado un nuevo vehículo Que la verdad, a ver, no va a ser la noche y el día el que lo tengas o no el vehículo Pero siempre son estadísticas que poco a poco se nos van quitando nosotros Los que no vamos a meter tanta plata en el juego Y son pocas estadísticas que también se le aumentan a los jugadores Que bueno, si les pueden meter plata Así que la brecha se va haciendo cada vez más grande entre nosotros y las ballenas Pero bueno, llega este nuevo vehículo, el helicóptero La verdad es que es una tontería lo que cuesta Tenemos que comprar todos los paquetes para tener el helicóptero de lujo 20 dólares 30 dólares Aquí ya van 50 Aquí otros 50 son 100 dólares 100 dólares, 100 dólares y 100 dólares Estamos locos amigos Estamos hablando de 400 malditos dólares para obtener un solo vehículo Y no es que dé tantas estadísticas Por ahí, si están en mi Discord, únanse a mi Discord para estar siempre atentos a las cosas nuevas Porque la gente siempre está mandando cosas nuevas, cosas filtradas, cosas sobre los vehículos Y hay una imagen de alguien que ya se maxió el helicóptero No la tengo en estos momentos Si la pillo por ahí, se la estoy reponiendo aquí Si no, no Pero bueno, no es que te va a dar un montón de estadísticas Amigos, tampoco se preocupen tanto por llegar a tenerlo O no No te da tanta estadística como vos crees Pero bueno, lo que les digo Es que por más que no nos des tanta estadística Es algo que se nos va sumando poco a poco La diferencia entre nosotros y las ballenas Si nos sacan 2 de defensa 3 de ataque 2 de PS con esto Cosa que no estoy seguro que sean esas estadísticas Pero estamos hablando de que esos 5 de estadística 10 de estadística que te dé este vehículo Puede ser 10 estadísticas que nosotros pues no vamos a llegar a tener A eso me refiero La verdad es una estupidez lo caro que es Este 400 dólares para un vehículo Estamos malditamente locos El DQZ4 no costaba El DQZ4 costaba 25 dólares por eso me lo di Pero esta mierda son Es muchísimo amigos Es muchísimo Demasiado exagerado Así que Yo en lo personal Ni de chiste voy a meter tanta plata Voy a seguir metiendo los 20 dólares que meto al mes Pero de ahí No más amigos Y espero que Si no tenés Si no te sobra de verdad plata O sea si no tenés la vida comprada Como para gastar Cientos y cientos de dólares En un juego Que cada vez te va a ir metiendo Más y más cosas Pay to win La verdad no te lo recomendaría tampoco Quédate con el escarabajo El bourbon Y si te compraste el DQZ4 Tranquilo con estos 3 vehículos Pero bueno Eso es en cuanto al nuevo vehículo La verdad Una estupidez nuevamente Lo ridículamente caro que es O sea literalmente Es imposible para las personas Que no vayan a meter plata O que no Pues le sobre tanto dinero Pero bueno Ahora tenemos un nuevo Lo que viene a ser Un nuevo evento previa Nueva vista previa Del evento interregional Un evento de guerra Dice Tiene lo que hace falta Para superar los nuevos desafíos Y alcanzar la gloria Este junio Se llevará a cabo Un enorme evento interregional Como ningún otro Como será Tal vez entre Unas 50 alianzas Quien sabe Y contará Con un nuevo mapa De evento Esto me gusta Me gustan Nuevo mapas Siempre viene bien Así deja de ser Tan monótono El juego Y tenemos más variedad Este mapa misterioso Está dividido En múltiples áreas Y cada una Contiene terrenos únicos Y recursos abundantes Explorar estas áreas No solo pondrá a prueba Tu aptitud estratégica Sino que también Te dará la oportunidad De encontrar Sorpresas inesperadas Tal vez hagan un mapa Enorme Como lo viene a ser En Rise of Kingdom No creo que es un mapa Exageradamente enorme Pero puede ser Puede ser Todo puede ser Así que la verdad Esto me pinta muy bien La verdad Me interesa Nuevo evento de guerra Viene muy bien Las flores corruptas Las flores corruptas Infenta el centro científico Que se encuentra En el corazón De cada región Pero también puede haber Tesoros ocultos En estos edificios Olvidados hace mucho tiempo Depende de las alianzas Más audaces Enviar miembros de élite Para adentrarse En las profundidades De lo desconocido Y enfrentarse A las flores corruptas En batallas épicas Recuerda La victoria Gana puntos valiosos Para tu alianza Y allá en el camino A la gloria Puede ser Que saquen algo Como los baluartes En Rise of Kingdom Puede ser Tal vez más PvE Contra zombicitos Y tal La verdad Puede ser de todo Pueden haber Muchísimas cosas nuevas Y la verdad Solo nos queda esperar A ver como será el evento Pero de momento Como lo están pintando La verdad Me parece una genialidad Y más eventos de guerra Como les digo Hace que dé más ganas De jugar Este juego Que nos tiene aquí presente No Doomsday Además Capturar los centros científicos Es clave para aumentar Los puntos de alianza Las alianzas Deben luchar por el control De los centros científicos Que son símbolos de poder Y honor sin igual Tal vez se refiere aquí Que los centros científicos Nos van a dar puntos de oro Como es en el asalto a la isla Recuerden que una aldea 4 Te da 2000 de honor Y así Tal vez sea algo así Tal vez Otra vez Con ese mismo sistema Una vez que las llamas De la batalla Se hayan apagado Las alianzas Con más puntos Avanzarán a un nivel superior Wow Y recibirá las recompensas Y la gloria Que se merece En este evento regional Será la prueba definitiva Del honor de tu alianza Y de tu fuerza individual Wow Una vez que Wow Está interesante ¿no? La alianza Con más puntos Avanzará a un nivel superior ¿A qué se refiere con esto? ¿Habrá divisiones? Este O por ejemplo Tal vez el mapa es tan grande Que solo Los que tengan ciertos estés Pueden seguir avanzando En el evento de guerra Interesante Puede haber muchas cosas Comandantes Es hora de agrupar A sus aliados Planear estrategias Y prepararse para el próximo evento Interregional Aquí cada demostración De ingenio Y valentía Forjará las leyendas De la alianza Hasta junio En el campo de batalla Ten en cuenta Que los detalles específicos Del evento Están sujetos A la información del juego Si tienen alguna sugerencia Comentarios sobre este evento Nos gustaría invitarte Completar una cuta Que nos permitirá Tatatatatatatatata Pero nos van a dar Una gran recompensa De 150 gemas Muy agradecido La verdad Por hacer esta encuesta La vamos Este La recomiendo Que la haga A veces parece que Si nos escuchan algo Sobre qué cosas Pueden cambiar O aumentar en los eventos Así que Es recomendable que la hagan Y son 150 gemas Son Las 150 gemas Más fáciles Que van a ver en su vida Por hacer 5 preguntas bueno, la verdad, en cuanto a este evento me tiene hypeado me agradaría saber cómo será este evento me llama mucho la atención llegar a ver este evento no creo que este no va a ser la vuelta del sello oscuro ya estaba viendo por ahí algunos que dicen el sello oscuro va a volver, es ese nuevo evento lo dudo, el sello oscuro me imagino que tardará más tiempo en llegar y como dice acá, además no puede ser el sello oscuro porque dice un mapa completamente nuevo, ahora dice que va a estar dividido en muchas zonas, recordamos que va a ser dividido en zonas, se refiere más o menos a lo que tenemos en el archipiélago pero si dice que vamos a avanzar a un nivel superior yo puedo pensar dos cosas que va a haber como clasificatorias tal vez que va a haber divisiones o tal vez simplemente se refiere a que por ejemplo si tenemos capturados ciertos puertos científicos, como decía ahí puntos científicos, tal vez solo esa alianza tenga permitido avanzar más y más al centro del mapa la verdad vamos a llegar a ver no podemos sacar muchas conclusiones viendo simplemente esta parte tenemos que ver el mapa en sí como tal y bueno me imagino que nos estarán dando más pistas de cómo será todo esto en unos días de casualidad voy a ver aquí no, no llegó a aparecer todavía nada por aquí yo decía tal vez aquí ya lo han puesto pero no, todavía no han puesto nada amigos y bueno la verdad es que aún así la verdad me tiene demasiado demasiado hypeado este modo de juego y la verdad estoy esperando por un momento en que llegue este hermosito juego este hermoso modo de juego y bueno la verdad me alegra también porque creo que para ese evento ya le llegaría a tener bueno espero llegar a tener a Elena me gustaría llegar a tener a Elena para ese evento para hacer pegar más fuerte todavía espero que lo pueda tener pero bueno no amigos y también algo más que le quería comentar ya que hemos hablado sobre el vehículo y el nuevo modo de juego que está en vista aquí está el evento cartas mágicas de Julia este evento de acá te dan ciertas cositas como ponen te dan un gran premio que son 30 de estos aceros de alto carbono que bueno están bien para seguir mejorándolo en el taller tenemos una bolsa de premios rara y bolsa de premios comunes ahora cómo se obtiene las fichitas para poder participar en ese evento en las tareas diarias te dan billete mágico en cada nivel de en cada cofrecito de esto así que obviamente te lo tenés que hacer amiguito pero aún así cartas mágicas de Julia no es que sea un gran evento como tal de hecho pues está bien poder estar sacando cositas gratis pero no es la gran gran cosa sinceramente te da el cero alto a carbono que te sirve obviamente pero como te digo no es la gran wow cosa que vayamos a decir wow este nuevo evento sirve muchísimo para la free to play la verdad es que no es la gran cosa pero siempre está bien cosas gratis en el juego en especial si podemos llegar a obtener una buena cantidad de recompensas por simplemente puedes hacer lo que hacemos todos los días ahora obviamente puedes comprar paquetes de esto no recomendaría comprar paquetes de esto la verdad no es que comprar estos paquetes y hacer todas las tiras te vaya a dar un montón de recompensas más que nada un poco de acero de alta carbono que por hacer 800 tiradas te da solo 15 la verdad me parece una estupidez pero bueno amigos eso ha sido todo por el video y la verdad un videito más que nada para leer e informar de las nuevas cositas que han implementado voy a traer otro videito hablando sobre la situación de Doomsday como está el juego actualmente vale la pena jugarlo vamos a empezar a analizar todas esas cosas en el video de mañana voy a estar preparándolo hoy día por la tarde y varios puntos que quiero llegar a tomar en el juego para ver si bueno la nueva gente tal vez que vea ese video se lo considera jugar el juego o no o si la gente que recién está iniciando también considera seguir en el juego o no pero bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy nada más pasé a saludarlos un ratito y nos vemos en el video de mañana despide su creador de contenido de confianza Danke y nos vemos y nos vemos